Hola, mi nombre es María Eugenia Ayala Acosta, aunque todo mundo me conoce simplemente como Maru Ayala. Desde muy chiquita conocí la danza a través de la danza clásica, pero fue hasta el 2002 que conocí el danzón y desde entonces a la fecha mi corazón es puramente danzonero. Ella es Maru Ayala, una mujer orgullosamente regiomontana que sin imaginarlo encontró dentro del arte y su gusto por los ritmos musicales, como el danzón, lo que sería la vocación que la acompañaría el resto de su vida. Yo no estudié danza como tal, yo soy arquitecta de formación, pero por ahí del 2000, 2001 empecé a bailar danzón, lo conocí en una plaza de una manera así como muy casual, como mucha gente se topa con alguna plaza en donde hay música y no sé, desde que lo escuché me hizo clic y de alguna manera sentí que eso era lo mío. Maru, como cariñosamente la llaman su familia, amigos y todo quien se cruza con ella en el mundo de la cultura, es arquitecto de profesión. Pero ¿cómo es que decide pasar del mundo del diseño arquitectónico a convertirse en bailarina y así transformar su gran pasión en todo un estilo y proyecto de vida? La misma Maru nos lo cuenta. Yo soy una persona muy flexible, siempre lo he sido y con muchos intereses, entonces la arquitectura es algo que disfruto mucho, me apasiona, me gusta, pero de alguna manera siempre he sentido, siempre había sentido que me faltaba algo y entonces cuando conocí el danzón y que me gustó mucho, lo empecé a bailar, pero eso no me impedía ir a mi trabajo. Pero fue su gran talento e interés por promover el arte dentro y fuera de su comunidad, llevando fascinación y alegría a propios y extraños de su amor por el baile romántico, lo que la llevaría a fundar una de las orquestas más reconocidas en lo que a danzón se refiere. Me di cuenta que mi corazón vibra mucho más fuerte cuando bailo danzón y hay música en vivo. Y entonces fue que armé una orquesta de danzón y es ahí cuando más gente se conecta con este género, cuando uno lo baila y lo vibras con más intensidad. Maru, además de ser representante y creadora de la danzonera Sierra Madre, es productora del Festival Nacional Danzonero Monterrey, llevando el ritmo romántico del danzón a todo México y algunos rincones de bellas ciudades del mundo, pero también es una gran promotora de la cultura. Compañero en la universidad, que con el tiempo se hizo un muy buen chef y un empresario, él está en el estado de Sinaloa. Y entonces mi expareja un día platicó con él y le dijo, oye, ¿qué consejo me darías tú para el danzón? Y le dice, ¿sabes qué? Lo que les hace falta a ustedes en Monterrey es un espacio de danzón. Porque no es lo mismo que la gente los vea aquí, allá y acuyá, a que la gente sepa dónde los puede encontrar siempre. Maru Ayala, danzonera forjadora del gran baile de fantasía, que es su misión por mantener vivo el danzón en la comunidad y las nuevas generaciones.